Hoy, 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y Media Luna Roja y por ese motivo el alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, junto a la concejal de Bienestar Social, Cristina García, visitaba las instalaciones de esta organización. Dolores Gómez, técnico de Cruz Roja Villarrobledo, daba la bienvenida señalando que aprovechaban este día para llevar a cabo una jornada de puertas abiertas. Pues hoy estamos conmemorando el 8 de mayo, que es nuestro Día Mundial de Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y bueno, pues nada, queríamos abriros un poquito las instalaciones, que por el hecho de pandemia, que fue cuando hicimos la nueva sede, pues no se ha podido dar a conocer. Y entonces, pues aprovechamos el día de hoy para que los ciudadanos, socios, voluntarios y el que esté interesado, pues que venga y nos visite. Dolores destacaba que gracias a la nueva sede desde Cruz Roja pueden atender a muchos más usuarios y usuarias que entre mayores y niños hacen un total de alrededor de 35 personas. Son unas instalaciones mucho más grandes, tenemos un aula mucho más grande y podemos atender, por ejemplo, en los talleres que tenemos de mayores, podemos atender a muchos más usuarios que antes. Igual que en el taller de promoción del éxito escolar, pues atendemos a más niños que hemos tenido hasta ahora. Con el tema COVID y tal, sí que estaba más restringido el aforo, pero ahora ya, pues en el torno a mayores tendremos unos 19 o 20 usuarios y usuarias, y de niños estamos en torno a los 14 o 15, que cada semana vienen dos días a la semana para apoyo escolar. La concejal de Servicios Sociales, Cristina García, agradecía a Cruz Roja la invitación a la sede con motivo de la jornada de puertas abiertas y destacaba el trabajo que realizan en conjunto desde el Ayuntamiento de la Ciudad con Cruz Roja en beneficio de Villarroledo. Nosotros tenemos una estrecha relación en cuanto a usuarios y a facilitarnos las cosas por la parte de Cruz Roja en muchísimos aspectos. Entonces, nosotros trabajamos conjuntamente Servicios Sociales y Cruz Roja. Son dos entidades que se ayudan mutuamente y que colaboramos por el bienestar de los ciudadanos de Villarroledo. A mí me parece estupendo que tengan estas instalaciones, que puedan atender a mucha más gente, y sobre todo me parece estupendo que la gente esta tarde pueda venir a conocerlos y saber la labor que realizan. Una labor muy importante que creo que hay que destacar, no podemos olvidarla y que por uno darle las gracias por ese gran trabajo que realizan. Por su parte, Bernardo Coronado, vicepresidente en funciones de Cruz Roja Villarroledo, señalaba su vinculación desde hace varias décadas con esta organización, pero su trabajo frente a Protección Civil ocupaba su mayoría del tiempo. Destacaba que dentro de sus objetivos se seguirán llevando a cabo las labores que habitualmente hacían con el anterior presidente Ramón Pérez, además de adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Yo en Cruz Roja llevo desde el mismo tiempo que en Protección Civil, desde 1982, cuando todavía no existían los registros digitales y demás. Lo que pasa es que cuando aprobé la plaza en el ayuntamiento como coordinador del Servicio de Protección Civil, pues mi trabajo me exigía mucho tiempo y, bueno, pues no estaba distanciado, pero colaboraba menos. Ahora, con motivo de la jubilación, en mi carrera profesional, pues es cuando más tiempo le puedo prestar y por eso me han cogido el pan de bajo brazo y han dicho, pues ahora tú también. Bien, entonces, vamos, el objetivo que yo tengo, pues es, aparte de seguir llevando a cabo las labores que cada uno de los presidentes a lo largo de la trayectoria de Cruz Roja en Villarroledo, pues es tratar de adaptarnos a las nuevas necesidades y exigencias que la sociedad nos pide, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay una serie de proyectos que, gracias a los voluntarios, gracias a los socios, gracias a los colaboradores y no me puedo olvidar nunca de los técnicos de Dolo, de Laura, así como de los técnicos provinciales. Pues, si no, esto sería imposible de llevarlo. Por lo tanto, si yo no tengo esa colaboración, hubiese dicho hasta luego muy buenas, pero no. Si ellos me apoyan, ahí estaremos. Destacaba el alcalde que es un día especial no solo por la celebración de su Día Mundial, sino por el trabajo que durante años ha realizado su presidente Ramón Pérez, que con mucho cariño ha estado frente a esta organización durante muchos años. Bueno, ponía en valor el trabajo de los voluntarios y voluntarias que, junto a la Asamblea, cubren muchas necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Hoy es un día especial, puesto que yo creo que hay algo que nos falta, que es Ramón, y parece mentira que hoy podamos estar haciendo algo en esta visita y que no nos haya abierto la puerta, como siempre, con ese cariño especial que siempre nos ha mostrado Ramón. Una persona absolutamente involucrada dentro de lo que es la actividad de nuestra ciudad y un representante vivo de lo que es el voluntariado. Y de ahí la importancia que yo creo que tienen en este tipo de asociaciones justamente los voluntarios. Y desde aquí darles las gracias a todos los voluntarios de Cruz Roja, en Villarrobledo, y creo que gracias a su trabajo junto a lo que es la Asamblea y a los técnicos, yo creo que se está haciendo una gran función dentro de lo que es nuestra ciudad. Una función que abarca desde los más jóvenes, esos jóvenes que vienen aquí a tener ese refuerzo que suelen tener de sus actividades formativas durante el día y educativas, hasta ese bocadillo que se les da para la merienda, y desde ahí podemos ir recorriendo a base de voluntariado como se da el servicio, hasta la alfabetización, hasta los más mayores de nuestra ciudad. Y todo eso sin olvidar a todas aquellas personas que hasta lo que son sus requisitos básicos también se trabaja y se contribuye desde Cruz Roja a Villarrobledo a solucionar muchas de esas problemáticas familiares y personales que existen dentro de nuestra ciudad. Por lo tanto, ese agradecimiento siempre eterno que tendremos hacia lo que es Cruz Roja y especialmente a todas las personas involucradas y en especial a su voluntariado. Terminaba Valentín Bueno haciendo una llamada a todo el voluntariado de la ciudad animando a participar, siendo parte activa de Cruz Roja, mostrando su ayuda a los demás o mostrando su apoyo a cualquier otra asociación de la ciudad. Desde aquí hacer una llamada a todo el voluntariado de Villarrobledo y en este caso, en especial la Cruz Roja, puesto que yo creo que hay muchos sitios donde contribuir y ayudar, como no, a no dejar a nadie atrás. Y a través de las distintas asociaciones, que pueden ser de cualquier tipo, yo creo que al final la ciudad la construimos entre todos y es importante que en ese proyecto estemos todos. Gracias. Gracias.